Sí, claro, creo que es mi segunda cabellera después de Eterno, pero pues me hubiera gustado un mano a mano, pero pues así estuvo más aguerrido, el hijo de Máscara año 2000 me debe hacer este campeonato. Sí, claro, fue un golpe de suerte para mí, yo creo que ya iba para arriba, le he hecho el polvo, yo nomás a lo lejos vi que se estaba cayendo el mosco, aproveché para poderme salir. No creo que me haya ayudado, hemos tenido grandes rivalidades, no creo que haya estado de mi lado, yo creo que fue algo personal que tenía ya con el mosco.